El desayuno, una auténtica tradición en nuestra tierra. En el centro del puerto tienes donde elegir para disfrutar de ese gran momento de la mañana con el café y la tostada, el chocolate, los churros, los zumos naturales, las tartas artesanales, el jamón, los chicharrones, la manteca colorada, el salmorejo, las mermeladas caseras y una gran variedad de panes elaborados a mano. Conoce la oferta de los distintos bares de desayuno en las calles y en las plazas del casco antiguo portuense. Ven al centro y vive tu ciudad. Concejalía de Comercio del Ayuntamiento del Puerto.